hola muy buenas jugonas y jugones de esta radio de la vida y del amor y de los noches eternas después del vídeo anterior con ese guion tan bueno yo creo que deberíamos de dejar el juego aquí y no seguir pero me debo a mis fans me debo a mis fans así que tengo que seguir y acabar esto por lo tanto vamos para allá ¿vale? eso porque va lento de repente bien Es que está cerrado. Hay otra manera de entrar aquí. ¿Qué tal? Coño, ¿no puedo subir por aquí? A ver, el tronco. Que no es tan difícil, ¿eh? Venga. ¿No me dejas subir, en serio? ¿Ahí? A ver. ¡Vaale! Cuidado. Cuidado. Puedo parar el tiempo. ¡Vaale! ¡Vaale! ¡Come, Jacinto! ¡Suscríbete al canal! ¡I'm empty! ¡A ver, hijo de la gran puta! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver. A ver, quédate ahí un momento. Joder, esa puta madre, ¿vale? Vaya tela, tío, pues... Bueno, por lo menos he pillado para una mejora esa. Ah, lo veo porque... No hace falta cositas, ¿eh? No hay absolutamente no entrada, pero estoy seguro que es más de una guía que una regla. Vale. Pulso activo. Usar la gente temporal a cerrar. Prado. ¿Puedo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya se ha sucedido. ¿Qué diablos? Yo específicamente requesía un copercado Niobium Buir. Vale, hay que explorar por aquí Me deja ir corriendo Él estaba todo alrededor de mí Esta toda la vida secreta, él nunca hablaba de nada Todo lo que él trató de protegerse de mí Me hacía... Un puzzle... Trabado en el tiempo rompido Todos pensamos que había perdido su trabajo, Grant Sua carrera Observen con algún experimento que no había pasado Eso es lo que nos ayudó a crecer Es que no veo un carajo Ya sé que hay que subir, pero... Por aquí no salgo... No voy a dejar correr por lo menos... No salgo 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 ¡Sí! no hay nada se ve nada hay que tirar para adelante y ya está es overwhelming every un answer question I had was compounded by what I'd seen at that workshop the events at the university was part of something much bigger something that had started 17 years ago ok dry dock get to the dry dock almost there gotta get to paul bueno vamos a ver la charlita venga de Charlie Wincott para operación en la zona cero todos alerta de intruso Amy Ferraro está en la puta estación de seguridad sin vigilancia según tenía entendido se suponía que Amy Ferraro estaría grabando una serie de confesiones falsas para nuestra campaña de relaciones públicas claramente no es el caso como sé que no está siendo vigilada porque A está en la puta estación de seguridad y B está hurgando en archivos confidenciales de Monarch y transfiriéndolos a un USB nada del otro mundo ya sabéis todos los secretos de Monarch la alerta de radio ya está activada reuníos en el lugar de inmediato no permitan que el USB salga de esta operación ah y se acuerdan de Jack Joyce el tipo que se suponía que debía de tener para que no convierta la operación en un verdadero infierno ¿por qué no se pone a ello mientras existe la operación? ¿podéis actuar como si estuvieseis en vuestro entorno natural? ya sabéis como si estuvieseis en un vestuario del instituto y él es el adolescente que puede leer una oración entera sin mover los labios destrozadlo Charlie a ver ¿dónde va a llevar esto? ¿qué va a hacer? ground zero ground zero así es como si dice zona cero en Albacete so ¿qué? ¿se puede subir uno como en el watchdogs o no? a ver si me entero de algo aquí ah vale es por aquí ¿qué hay kimono? para hacer karate es un gimnasio esto cachondo venga Sofía Amaral la batería del doctor Kim y el tratamiento de Seren para Fiona Miller Fiona comparto tu preocupación los tratamientos de Paul son cada vez menos efectivos y tengo la teoría de que el inicio de la fractura va a acelerar exponentemente el avance del síndrome del Cronon he estado intentando encontrar una cura permanente para la enfermedad de Paul pero Martin Hatch ha pasado todos los recursos que necesitaba a la división técnica estoy empezando a cuestionar su comportamiento Martin ha puesto trabas en cada intento de descubrir una cura entre nosotras empiezo a cuestionarme si de verdad Martin quiere que Paul se cure he estado indagando el pasado de Martin comenzó a trabajar para Monarch en 2001 pero no he encontrado ningún registro de su pasado ni ningún aspecto de su vida anterior eso es como si hubiera aparecido de la nada fue el único presente en el accidente que se cobró la vida del doctor Kim no quiero sacar conclusiones precipitadas pero me pregunto cuáles son sus verdaderas intenciones con respecto a tu pregunta por desgracia no hay nada de valor en el laboratorio del doctor Kim aparte de los tratamientos de Paul Seren y archivos confidenciales sin importancia para tu investigación vamos a tener que encontrar otra manera de desarrollar una cura doctora Sofía Amaral jefa de investigación para Sofía de Fiona ¿no? Fiona sí Fiona de Fiona de Fiona de Fiona de Fiona Doctora Amaral ¿sería posible conseguir acceso al laboratorio del doctor Kim para ver si existen algunos archivos que sean de ayuda para la investigación? me preocupa la lentitud con la que avanza el desarrollo de una cura permanente para el síndrome del crónon de Paul Seren los tratamientos no son más que una solución temporal sé que el doctor Kim estaba a punto de descubrir una cura en el momento de su muerte sé que usted usa el laboratorio para administrar los tratamientos de Paul Seren y si me permitiera tomar prestada su tarjeta de acceso durante la gala de esta noche quizás podría investigar un poco más mientras los demás están ocupados con otros asuntos Fiona de Fiona de Fiona de Fiona de Fiona de Fiona vale parada repentina The Shooting Stop la última novela de Alex Kasey por Alan Wake esta copia está autografiada y dedicada a Emily Burke muy bien muy bien Alan Wake juegazo Alan Wake que tenéis en este canal en este canal nos hemos echado un Alan Wake y nos hemos pasadito aquí vengo o qué coño aquí vengo esto es para allá para allá vale aquí es donde investigan toda la tropa por ahí se puede salir a ver vamos a investigar aquí un poquito por si haga caos pues no va a haber nada macho aquí en el escenario para que toque el Fari pero nada más ya Jack you have to understand that will force ¿Qué te ha pasado con ti? No hay uso de luchar. ¡Has matado! Yo explico cuando el tiempo es correcto. Te encuentro mañana a la Monarch Gala. ¿Gala? El tiempo se termina y estás teniendo una f***ing partida. Porque cuando el tiempo termina, mi plan... ¡We do esto ahora! No me meto... Sí, tú estás. Ya has visto esto suceder. ¿Seen qué? ¿Qué es esto todo? Adiós, Jack. ¡No! De Clarice Ogawa para Martin Hatz. Soy de los emailcitos estos hasta... Ya sé, pero bueno. Señor, habrá que enterarse de la historia, venga. Los recientes eventos en el dique seco, ahora entiendo lo que quería decir. Es evidente que tenía razón. La lealtad de Burke era más débil de lo que parecía. Tenemos un montón de preguntas sin respuestas sobre cómo sucedió esto. Para comenzar, no veo por qué Burke estaría relacionado con Joyce. No es posible. Que lo hiciera por algún motivo arretruista. Tiene que haber algo más. Sabemos que Burke no desvió el transporte de Joyce, ya que su paradero en estos momentos está justificado. Así que tiene que haber algún... Alguien más involucrado. ¡Oh, joder! Lo estoy investigando. Para Clark, de Martin Walsh. ¡Clarice! Entiendo que consideres al señor Burke como un recurso para nuestros futuros planes. Por desgracia, aunque es un individuo excepcional, es menos apropiado de lo que parece para la clase de tareas que tienes en mente. Te explico por qué. Si entraron al señor Burke para el equipo de asalto fue... Pero fue descalificado y con razón. Los hombres que elegimos para el equipo de asalto cumplen requisitos físicos estrictos, cierta flexibilidad moral y un instinto asesino innato y refinado. Un don feroz para la supervivencia. El señor Burke tiene esas cualidades. No lo descalificaron del programa de asalto porque careciera de ellas o porque no entendiera los aspectos técnicos del funcionamiento de la tecnología. De hecho, su modo de actuar era excepcional. Así que estamos de acuerdo en eso. Es un operario impresionante. Pero el equipo de asalto, por su naturaleza, debe conocer la existencia del proyecto Bote Salvavidas y su objetivo, aunque sea de manera general. Eso significa aceptar sus implicaciones. Por desgracia, el señor Burke tiene un profundo apego a su mujer. El hecho de que nos llevemos al señor Burke no garantiza un lugar para ella en el programa. Es decir, no necesitamos a más enfermeras y nuestra capacidad está al máximo. Necesitamos al señor Burke, pero no a su mujer. El señor Burke nunca aceptará eso, y menos ahora que la señora Burke está embarazada. Por lo tanto, es esencial que no comprenda el índole el alcance de la amenaza a la que nos enfrentamos. En cuanto a que desempeñe una función en otros aspectos, en futuros acontecimientos, sospecho que, a pesar de su naturaleza aparentemente inmoral, puede que el señor Burke tenga dudas de las que ni siquiera él mismo es consciente. Si alguna vez se ve en la tesitura de tener que decidir entre lealtades conflictivas, puede que elija sus principios y que actúe en contra de lo que es mejor para él. Es un riesgo que no estoy dispuesto a asumir. Para Martín de Clariche. Señor, he estado pensando en Leon Burke. Sé que has trabajado con él durante un tiempo... Joder, dice señor y lo dice sé que has trabajado. Vamos a ver, ¿eh? Con él durante un tiempo y que ha sido útil, pero hay tareas para las que no podemos utilizarlo porque no tiene la autorización suficiente. Por ejemplo, tener que ocultar la mayor parte de lo que sucederá en la universidad, las inestabilidades esperadas hacia donde nos conducirá. Lo convierte en un operario de campo mucho menos eficaz de lo que me gustaría y ocasiona bastantes dificultades logísticas, ya que va a seguir siendo parte de la operación. Sinceramente, me parece que es despediciar su potencial. Me gustaría que considerara la posibilidad de convertir a Burke en uno de los nuestros. Completó la mayor parte del entrenamiento de asalto y aunque no terminó el programa, me dio la impresión de que era un recurso muy calificado. Su historial de servicios es ejemplar y se ha ganado la merecida reputación de alguien que hace bien su trabajo. Sin preguntas. Del mismo modo, me encantaría incluir a Burke en nuestros planes a largo plazo. Nos vendría bien un hombre como él y yo podría sacarle mucho más provecho. Espero su respuesta. Me estoy yendo para atrás, joder. Con la lectura. Vale, vale, cada día. Joder, tronco Parece que me va a leer una novela Mira que me estoy leyendo una, eh, pero... Manuel Porreta Oye, tronco Como tú te pones hasta las trancas Te lo pusieron de pequeño, ya, el Porreta Para Martín Wach Martín, antes de nada Tengo que volver a expresar mi oposición Lo que me estás obligando a hacer bajo el disfraz de una evaluación psicológica Es una violación descarada de la confidencialidad médico-paciente de Leon Burke Y solo lo hago porque no me dejas otra opción Ahora bien, me doy cuenta de que el mundo que se avecina Que en el mundo que se avecina Nuestras leyes y legislaciones actuales Incluso nuestros estándares de moralidad Dejarán de ser aplicables Pero aún no hemos llegado a eso El señor Seren y tú Estáis colocando en mis manos El bienestar mental a largo plazo De cientos de personas Y te lo digo ahora Si ellos no confían en mí Y en el sistema que nos ha llevado hasta donde estamos ahora No hay manera de que podamos recuperarnos Señor Burke, en mi opinión profesional Este hombre es como una bomba de relojería Pese a este exterior calmado Está bajo una presión tremenda Entiendo las razones que tuvo para sacarlo del programa de asalto Pero, básicamente, lo que hicieron Fue involucrar e inculcarle un sentimiento de fatalidad que lo invade No conoce los detalles Obviamente, no llegó tan lejos en el programa como para conocerlos Pero sabe que estamos preparándonos para una amenaza futura Que de alguna manera está relacionada con la interrupción del flujo del tiempo Y que hay peligros ahí fuera Peligros para los que estamos entrenando a las unidades de asalto de manera especial Hay hombres que se contentan solo con seguir órdenes Y dejar que otros se preocupen por las consecuencias Burke no es uno de ellos Está dispuesto a comentar actos de violencia sin preguntar la causa Pero no se debe confundir esta falta de escrúpulos con obediencia ciega Burke necesita voluntad Tiene una necesidad básica de sentirse en control de su vida Y lo ha puesto en una situación en la que eso ya no es posible Es bueno detectando patrones y saca conclusiones precisas de los hechos disponibles Dedujo con bastante acierto Que lo estaban entrenando para un escenario específico de Monarchs Creo que sucederá Cree que sucederá También está dolorosamente al tanto del hecho de que cuando el escenario llegue Si lo hace No será parte de la solución Entiende la naturaleza de los trajes de asalto Que solo son útiles en una situación de estado cero Y también entiende que es una situación como esa Que en una situación como esa Un hombre sin un traje de asalto Está básicamente muerto No sabe nada del protocolo bote salvavidas Claro Pero si lo supiera También sabría que no es parte de él Sea como sea La conclusión es que está en una situación sin esperanza Teme que el fin de los tiempos esté cerca Y sabe que Si lo está La única manera de sobrevivir Es con la tecnología que Monarchs le ha negado No entiende los detalles ni la naturaleza exacta de este fin del mundo Pero eso Lo único que hace es empeorarlo todo El miedo y la falta de conocimiento generan una ansiedad tremenda Señor Hatz Puede que no lo demuestre Pero créame Burke la siente Por él y por su familia Tal vez le interese saber Que su esposa está embarazada Entenderá Como eso se suma a la presión A decir verdad Dados los parámetros con los que estamos operando actualmente No sé cómo resolver esto En Burke tiene a un operario tremendamente eficaz Pero lo ha puesto en una situación imposible Creo que seguirá siendo efectivo Mientras no tenga una razón para creer que el escenario que teme es inminente Pero en cuanto crea que llegó el momento Será imposible prever qué sucederá A menos que usted le dé alguna esperanza de supervivencia Pero Llegados a este punto El resentimiento y la desconfianza Empiezan a convertirse en paranoia Y francamente No puedo asegurar Que vuelva a confiar en nosotros Y hablando de confianza Le recomiendo pensar en lo que dije en el párrafo inicial Martín Nuestro mayor desafío en los años subjetivos que vendrán No será tecnológico Sino humano No cometa el error de ver a la gente Solo como entradas en una hoja de cálculo Vaya chapas que nos meten Vaya chapitas que nos meten Otra, otra moví Joder, en serio De Charlie Wilcott para Amy Ferrero Operación en la zona cero Todos ¿Cómo va todo? Me puse a indagar acerca de Amy Ferrero Es casi exactamente como uno la podría imaginar Buenas notas Sin becas de estudio porque su papá tiene dinero Popular La clásica Soy mejor que tú porque me importa mucho No estudia nada útil En un mundo donde hay que trabajar para vivir Tiene un estilo de vida activista Siempre protestando por esto o aquello Abrazando cada árbol y salvando cada ballena que ve Aburrido De media Firma dos peticiones por semana Y dedica la mitad de su vida a meterse en la mierda ajena Pero no la verdad Es bastante buena en eso Además Tiene muchos amigos metidos en lo mismo Y parece ser realmente buena en organizarlos Esto La hace perfecta para nuestro plan Ya que si la podemos convencer Para que diga lo que nosotros queremos Hay un montón de amigos que la van a escuchar No tiene novio ni novia No sé para qué lado tira ¿Por qué no publica eso en internet? No sabe que es para eso Pero tiene una familia Parecen muy unidos Así que Necesitamos influencias Ahí es donde la vamos a encontrar Pero debéis aseguraros De que está de nuestro lado Como he dicho Es muy popular con el resto de esta gente Y si se enteran De que la estamos manipulando Podrían enfadarse mucho Ya saben cómo son estos hipsters Neo-hippies Sensibleros Siempre se indignan por todo Sus muertos Menos mal Que ya no estoy en la universidad Charlie ¡Nos bajitos! ¡EMOS! Venga ser alguien tío aparece, que me voy a tener que cargar el vídeo aquí, venga. A ver en qué me metes, cabrón. ¡Vamos! 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 ¡Oh, mierda! Bueno, vamos a dejar el vídeo aquí porque esto se nos va de madre y hemos leído demasiado, ¿vale? Así que venga, nos seguimos en el siguiente. Gracias, chao, chao. ¡Nos vemos en los mares! ¡Nos vemos en los mares! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!